Hola, el tema de hoy será metabolismo celular. Los temas a desarrollar serán tipos de energía, ya sea potencial o cinética, energía en los sistemas biológicos y tipos de trabajo celular, reacciones químicas, conceptos generales de enzimas y finalmente veremos metabolismo, ya sea catabolismo y anabolismo. Esta clase estará dividida en dos partes, en el primer bloque veremos los primeros temas hasta catabolismo, mientras que en el segundo bloque veremos anabolismo. Como les dije existen dos tipos de energía, la energía cinética que se refiere a la energía del movimiento y como pueden ver en la figura, en la rampa se puede observar como una pelota rueda desde la cima hacia la base. Otro ejemplo puede ser las moléculas que se desplazan a través de la membrana plasmática. El otro tipo de energía es la energía potencial, es energía almacenada. Como pueden ver en el dibujo de la rampa, vemos como esa pelota en la cima de la rampa tiene la energía potencial almacenada que le permite su movimiento hacia la base. Otro ejemplo de sistemas biológicos podemos ver como una molécula que se encuentra en un lado de la membrana, en una mayor concentración, tiene la energía potencial para desplazarse a favor de gradientes, es decir, hacia la zona de menor concentración. Como pueden ver ambos tipos de energía se relacionan entre sí y se relacionan a través del trabajo. En la figura pueden observar cómo se realiza trabajo para empujar la pelota desde la base de la rampa hacia hacia arriba, de manera que la energía cinética del movimiento ascendente por la rampa se transforma en energía potencial que le permite colocarse en la cima de la rampa. De modo que tanto la energía potencial como cinética pueden transformarse de una forma en la otra y viceversa. Como les decía, esta conversión no es eficiente debido a que parte de la energía se pierde en forma de calor. Como observamos en la figura 1, la pelota al desplazarse por la rampa hacia abajo, parte de esa energía se pierde en forma de calor a través de la fricción. Los sistemas biológicos intercambian materia y energía con su entorno. Además pueden importar la energía desde el exterior a través de los alimentos. Y otra característica es que estos sistemas biológicos la energía permanece dentro del organismo y se convierte de una forma en otra y puede utilizarse para realizar trabajo. Aunque parte como les dije se pierde en forma de calor hacia el ambiente. En los sistemas biológicos la energía potencial se almacena ya sea en gradientes de concentración o en enlaces químicos de los alimentos. Como se ve en la figura, en los gradientes de concentración esa energía potencial que se encuentra en este caso en las moléculas en el lado extracelular que se encuentran en mayor concentración, tienen el potencial de moverse hacia la zona de menor concentración. Es decir, a favor de gradiente. Y por otro lado, como les decía, esos enlaces químicos de los alimentos tienen energía potencial ya que como veremos podrán ser degradados a biomoléculas orgánicas como son hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. De modo que esa energía potencial en los sistemas biológicos podrá transformarse en energía cinética para realizar trabajo ya sea químico, de transporte o mecánico. Entonces, ese trabajo celular, como les decía, puede ser químico, que se refiere a la ruptura y a la formación de enlaces químicos que permite a las células o al organismo crecer, mantener el medio interno, reproducirse, etcétera. También tenemos el trabajo de transporte que permite a las células mover iones o moléculas a través de la membrana y es útil para crear gradientes de concentración. Es decir, distribuir moléculas que están de manera desigual en su concentración, ya sea de un lado de la membrana o de otro. Como pueden ver, la bomba sodio potasio ATPase es una proteína que permite generar un gradiente de concentración. Es decir, transporta tres iones sodio hacia el medio extracelular a través del intercambio con potasio hacia el medio intracelular, de modo que genera mayor concentración del sodio en el líquido extracelular y mayor concentración de potasio en el medio intracelular. Y el otro tipo de trabajo es el trabajo mecánico que se utiliza para realizar movimiento y en este caso, por ejemplo, se refiere al movimiento de los hilos y flagelos. Entonces, como les decía, los animales deben obtener energía a partir de la energía de los enlaces químicos presentes en los alimentos. En los alimentos, como les dije, teníamos hidrato de carbono, lípidos y proteínas a través de los nutrientes que ingieren. Entonces, ¿cómo es que extraen esa energía química? A través de la respiración celular. Como veremos más adelante, mediante la respiración celular convierte la energía cinética, o sea, esa energía potencial en energía cinética, a través de la formación de ATP, que es la moneda energética para la célula. Las siglas indican adenosina trifosfato y a través de la respiración celular, no sólo van a producir ATP, sino también dióxido de carbono y agua, y van a consumir oxígeno. Antes de meternos bien en metabolismo, metabolismo celular, les voy a contar brevemente qué son las reacciones químicas. Bueno, las reacciones químicas permiten que una sustancia se vuelva una sustancia diferente, generalmente mediante la ruptura o generación de enlaces químicos. Como podemos observar en la figura, los reactivos, en este caso son en general A y B, reaccionan para generar en esta reacción los productos C y D. De modo que la velocidad con la cual ocurre la reacción será la velocidad de desaparición de los reactivos o velocidad de aparición de los productos. En los sistemas biológicos, las reacciones químicas son aceleradas, es decir, son catalizadas por enzimas. Las enzimas son proteínas que no se modifican durante la reacción química. En este caso, como se ve en la figura, la enzima reacciona con, en este caso, el reactivo se denomina sustrato, forma un complejo y luego la enzima libera el producto y no se modifica en esta reacción. Otra característica de las enzimas es que su actividad es regulada. Como se ve también en la siguiente figura, es que el sustrato A, en este caso, reacciona con la enzima 1 para generar el producto B, que luego será el reactivo o el sustrato para la enzima 2 y así sucesivamente. En general, las enzimas, en una serie de reacciones químicas o de vías metabólicas, como veremos, pueden ser reguladas, en este caso, por la cantidad de producto final, como puede observarse en la figura, como Z. Y este producto, entonces, inhibe a la enzima 1. Otro ejemplo que les doy es el ejemplo de la anidraza carbónica, que está presente en los glóbulos rojos y esta enzima cataliza la hidratación del dióxido de carbono para generar bicarbonato y protones. Otra característica de las reacciones es que pueden ser exergónicas o endergónicas. Las reacciones exergónicas liberan energía. En este caso, en la figura, tenemos que los reactivos A y B reaccionan para producir los productos X e Y y además producen energía. En cambio, las reacciones endergónicas, en este caso, requieren energía. En este caso, los reactivos son Z y W y generan los productos G y H. Ahora sí podemos hablar de metabolismo celular. El metabolismo celular es el conjunto de las reacciones químicas y transformaciones de la materia, que en este caso serán las biomoléculas. El metabolismo celular puede ser catabolismo o anabolismo. En las vías catabólicas, una molécula compleja se va a degradar de manera de obtener moléculas simples. Esa degradación es una reacción exergónica, de modo que, en el caso de los sistemas biológicos, va a generar ATP, que es la forma de energía utilizable por la célula. Mientras que las vías anabólicas generan compuestos más complejos a través de las reacciones con moléculas simples y, para ello, requieren de energía. En este caso, ATP. Entonces, como les decía, el metabolismo celular se divide en catabolismo, que es la fase destructiva, que también podemos ver que, a partir de sustancias complejas, se forman estructuras simples o moléculas simples y se libera energía en este proceso. Las reacciones, en general, son degradativas, oxidativas, porque requieren oxígeno, y son exergónicas y convergentes. Mientras que las vías anabólicas son de fase constructiva, a partir de moléculas simples, se generan moléculas complejas y estas reacciones se denominan desíntesis, son reacciones de reducción, son reacciones endergónicas, es decir, que requieren de la aporte de energía y son divergentes. Es decir, una molécula intermediaria metabólica puede ser precursora de varias moléculas complejas. Entonces, en las vías catabólicas se libera energía en forma de ATP, mientras que en las vías anabólicas se consume energía en la forma de ATP. Como podemos ver, gran parte de la energía liberada durante el catabolismo se almacena en los enlaces fosfato de alta energía del ATP. Como les dije, es adenosina trifosfato. O también, a través de electrones de alta energía, en la forma de nicotina de dinucleotido, como es NADH, FADH y FADH2, que es flavín, adenín dinucleótido o NADPH. Mientras que en las reacciones anabólicas transfieren energía desde estos transportadores, el ATP, el NADPH, el NADH y el FADH, a transportadores de enlaces químicos en las moléculas. Entonces, como vimos, las vías catabólicas persiguen o intentan producir ATP. Ese ATP proviene de la oxidación de la glucosa, es decir, la degradación de la glucosa mediante varias vías. Mediante la glucólisis, como se observa en la figura, como uno, o mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo de Krebs. Y la mayor parte del ATP proviene de los electrones de alta energía, ya sea del NADH o del FADH2, a través del sistema de transporte de electrones que se encuentra en la mitocondria. Y esto produce o genera la fosforilación oxidativa necesaria para la síntesis de ATP. También podemos ver que en varios puntos se produce dióxido de carbono y agua, que aparecen en la figura. Finalmente, podemos hacer una integración o un resumen de las vías catabólicas. Y como les decía, las células o los organismos, a través de los enlaces químicos de los alimentos, van a convertir esa energía potencial, que se encuentra en sus enlaces, en energía cinética, es decir, a través de la formación del ATP, a través de las reacciones metabólicas que ocurren en las células. Entonces, como podemos ver en la figura de la izquierda, vemos que los alimentos que están formados por proteínas, hidratos de carbono o grasas, pueden ser degradados a través del sistema digestivo, en aminoácidos, azúcares, como por ejemplo la glucosa, y en ácidos grasos y glicerol. Estas moléculas podrán ser absorbidas por el sistema digestivo y serán transportados a través del sistema circulatorio por todo el organismo. Una vez que llegan a las células, las células, en este caso en el citosol, van a ingresar esos nutrientes, en este caso, por ejemplo, la glucosa, va a sufrir glucólisis, se va a generar ATP y se va a degradar en diferentes moléculas. En piruvato, acetil-CoA, que luego ingresará en el ciclo de Krebs, y que finalmente se generará poder reductor en la forma de NADH y FADH2, los cuales a través de la cadena de transporte de electrones de la mitocondria va a generar la mayor cantidad de ATP. Estos procesos, o la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones, requiere de oxígeno. Como les dije, los productos de las reacciones químicas de la respiración celular son el dióxido de carbono y el agua, y los reactivos señalados en dos son aminoácidos, etc. y también oxígeno. Estos bases serán ingresados, es decir, el oxígeno, o podrá el dióxido de carbono ser eliminado a través del sistema respiratorio, mientras que el amoníaco podrá ser eliminado por el sistema urinario. Bueno, recuerden que pueden consultar con la bibliografía que les sugiero, que es el Silverton. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.